Bendita, bendita seas mujer, mientras desiste el amor, por amor viniste a tu, como una bendición, bendición del cielo, para reinar en la tierra, y dar a los hombres, y los cariños, y el calor. Eres tu mujer divina, un tesoro encantador, compañero imprescindible, tan lleno de comprensión, como madre, como hermosa, mujer, como un parque. A mi madre Dios la guarde, por semejante favor, a mi esposa no te voy, por darme un hijo barro, y una linda, muy dachita, muy dachita, muy dachita, muy dachita, muy dachita. Bendita, bendita sea la mujer, en todita su expresión, en nuestra estrella radiante, que nos da un esplendor, esplendor divino, que calcita dulcemente, la milagrosa mía, que a los hombres les crearon. Dicen que de una costilla, extraída del varón, hicieron a la mujer, que en tu junta proporción, y a la rodero de la manzana, se convierte en una entusión. Yo por ella doy la vida, sin ninguna condición, y me van a perdonar, si lo digo en alta voz, que el hombre sin la mujer, no tiene ningún valor.